¿Qué es el nuevo tronista? Gaditano, 24 años y viene con ganas de enamorarse, Jaime de León, nuestro nuevo tronista. . Emma García ha anunciado tras las final de Albert que teníamos nuevo tronista en Mujeres y Hombres. Jaime de León fue pretendiente de Marta Granero y aunque lo intentaron varias veces, le extronista le expulsó. Este gaditano de 24 años vuelve al programa porque tiene muchas ganas de enamorarse. .